hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver el teorema del coseno del teorema del seno resulta que claro vos imaginate que en este triángulo rectángulo conocen dos lados y fijate que el lado que desconoces mira este dato tenés el ángulo opuesto al lado que desconoces eso es ideal para aplicar el teorema del coseno porque porque este lado bc bc resulta igual al cuadrado a la suma del cuadrado de los otros dos lados o sea 9 centímetros al cuadrado más 15 centímetros al cuadrado menos 2 por 9 centímetros por 15 centímetros de cómo es el teorema del coseno un lado al cuadrado perdón al cuadrado es igual a un lado el otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por los otros dos lados multiplicado el coseno del ángulo que está opuesto al lado que vos querés calcular coseno de 123 grados 18 minutos gente linda haciendo esta cuenta te va a dar el cuadrado de tu lado incógnita se entendió sea a ver si querés registrar el teorema del coseno ahí te lo pongo para que lo registres este es el ángulo alfa bueno b y c son estos lados este es el que vos querés calcular no bueno el teorema del coseno me dice que este lado del cuadrado es b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de alfa donde alfa es el ángulo opuesto al lado que vos estás calculando bueno ese es el teorema del coseno dentro del canal listo de la producción triángulos hay muchísimos vídeos donde el resolvemos problemas con el teorema del coseno bueno hagamos cuentas a ver 9 al cuadrado 81 más 15 al cuadrado que no sé bueno qué sé yo cuánto da menos 2 por 9 por 15 por coseno de 123 grados y le vamos a agregar 18 minutos bueno a esta listo es toda el 454 coma 24 y fíjate que todo da centímetro cuadrado incluso cuando multiplicas acá centímetro por centímetro te da centímetro cuadrado claro que el cuadrado pasa como raíz cuadrada y ahí tenés el valor del lado que te faltaba la raíz cuadrada de este valor es veintiuno coma treinta y un centímetros veintiuno coma treinta y dos diría redondeando no veintiuno coma treinta y dos centímetros el lado que nos faltaba bueno teniendo los lados gente linda no hay ningún problema para calcular los ángulos por el teorema del seno mira si te plantas en este ángulo o en este ángulo en el que vos quieras como hacemos con el teorema del seno mira suponente que yo quiero calcular este ángulo hago el lado que está opuesto 15 centímetros dividido el seno del ángulo opuesto el seno de b y esto va a ser igual al lado que acabamos de calcular veintiuno coma treinta y dos centímetros dividido el seno del ángulo opuesto así funciona el teorema del seno o sea que la división entre un lado y el seno del ángulo opuesto se da en todos los casos eso es igual a este lado dividido el seno del ángulo opuesto y este lado dividido el seno del ángulo opuesto bueno de acá está todo listo para calcular el seno de b saca el seno de b con la lógica de la regla de tres simples visto la proporción este por este dividido este no o sea que hacemos este 0 de 123 grados 18 minutos por 15 centímetros este por este dividido veintiuno coma treinta y dos centímetros bueno hacemos cuentas es seno seno de 123 grados 18 minutos da lo que tiene que dar seno para que y metí mal la patita la calculadora seno de 123 grados 18 minutos ahora sí da lo que tiene que dar lo multiplico por quince y lo divido por veintiuno coma treinta y dos bueno esto da un valor el ángulo b es el arco seno de este valor se hace es shift seno shift seno para que me aparezca hacemos shift shift seno de ese valor para que no me aprieta la tecla y ahí está de ese valor y me da treinta y seis grados grados para que no paso los 36 grados un minuto me dan 36 grados con un vamos a dejar los 36 grados un minuto y seis segundos que se yo bueno vamos a ver al ángulo c para el ángulo c que hago nueve centímetros dividido el seno del ángulo c nueve centímetros dividido el seno del ángulo c y esto tiene que ser igual a estos centímetros este lado veintiuno coma treinta y dos centímetros dividido el seno de este ángulo no el seno de de ciento veintitrés grados dieciocho minutos bueno hagamos cuentas a ver son nueve por seno de ciento veintitrés grados dieciocho minutos eso da lo que tiene que dar este por este dividido este por este dividido este dividido este dividido veintiuno coma treinta y dos y esto me da cero coma treinta y cinco bueno este es el el seno de c eh el seno de c me da cero coma treinta y cinco y y decimales que siguen ¿no? bueno el arcoseno de ese valor que en la calculadora lo tenés como shift seno shift seno de ese valor es el ángulo que da ni más ni menos que veinte grados veinte grados treinta y nueve minutos treinta y siete segundos eh bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consulta me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau